La motivación fundamental es poder tratar de compartir con las personas y con otros ciclistas la experiencia y ojalá tratar de intercambiar conocimiento y justamente experiencia para tratar de hacer un deporte de mejor manera. La idea de esta charla es educar, enseñar, motivar a la gente que ya anda en bicicleta o motivar a los que todavía no andan. El hacer el ciclismo está cada día más de moda y ha ido aumentando, cada día tenemos más ciclovía en la ciudad, así que una buena nutrición puede ayudar a mejorar enormemente la respuesta al deporte.